Transmitiendo desde Rivas, Radio Católica, Jesús del Rescate, en ochenta y ocho punto siete FM. A continuación con ustedes su programa, platiquemos un rato con Michael Zavallos, transmitido por esta plataforma digital y en esta frecuencia radial de los ochenta y ocho punto siete FM. Quédate con nosotros. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iré a vos? ¿Tienes palabra de vida? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Y allá anda María, vendiendo rosquillas, en medio de la plaza, vendiendo rosquillas, en que allá en el mercado de cosechas construye, hermosos altares y amamanta el amor. Pies curtidos descalzos, te alumbra María, no has visto el resplandor. Música Búscala en el surco, con cotona sudada en el piangue en la calle, porque allá anda María. Madre, yo sé que allá andas, en el arado resucitando a mi tierra, con chita ojos de mi pueblo, causándole su alegría, maruquita generosa, María patrona de la esperanza. Madre, yo sé que allá andas, en el arado resucitando a mi tierra, echando tortillas, allá está María. Madre, yo sé que allá andas, en el arado resucitando a mi tierra, y me ha dado, en el arado resucitando a mi tierra, en el arado resucitando a mi tierra, con caña María. Camina María, río abajo el sendero, y cada paso es de luz, de redus y al dolor. Te sonríe María, te susurra, te canta, y no has puesto atención. No busques al cielo, ni visas su rostro en el parque y en el barrio, porque allá anda María Madre, yo sé que allá andas, en el arado resucitando a mi tierra Conchita, ojos de mi pueblo, causante de su alegría Maruquita generosa, María Patrona de la Esperanza María Patrona de la Esperanza María Patrona de Nicaragua Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas Bien como ya lo decían en la introducción de esta reunión Estamos próximos para vivir el novenario en honor a la purísima concepción de María Pero también a entrar en una fecha muy especial y en unos días muy importante como lo es el Adviento Como cristianos podemos manejar el concepto del significado de la palabra Adviento Y consideramos que es un tiempo muy bonito El Adviento es un tiempo muy importante dentro de la Iglesia Católica El Adviento es un tiempo especial de preparación con el que damos inicio a el nuevo año litúrgico Es decir, a un nuevo año en el que la Iglesia Católica Pues el término Adviento proviene del latín Adventus Que significa venida o llegada El Adviento yo considero que es como la cuaresma Parecido a la cuaresma Vivimos un tiempo desde el miércoles de ceniza Para prepararnos para la Pascua Y vivir los días santos Pues precisamente así mismo es el Adviento El Adviento, como dije, significa venida o llegada ¿Y qué podríamos decir cuando decimos venida o llegada? La llegada de Jesucristo nuestro Salvador Así como nos preparamos para el tiempo de la Gran Resurrección Nos preparamos también para celebrar el tiempo de Navidad El tiempo de la llegada del Salvador Y es algo que ya nosotros lo sabemos En el que pues contemplamos el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y es por eso que nosotros como equipo Y especialmente como equipo de liturgia De manera especial debemos de prepararnos para vivir este tiempo Porque si queremos de cierta manera Podríamos decir verdad Que los fieles o los demás cristianos que nos miran sirviendo Dentro del altar Debemos de ser nosotros los principales también En prepararnos en este tiempo En el que el Señor nos invita Y que son fechas muy especiales De manera especial pues para vivirlo en familia Como iglesia y como persona interiormente Y vuelvo y repito el tiempo de ceniza El miércoles de ceniza Que es con el que arrancamos la cuaresma Decimos que nos preparamos y preparamos el corazón Preparamos el alma y preparamos un cambio de vida Pero un cambio de vida no solamente de la boca para afuera Sino algo sincero Y depende de nosotros poderlo vivir con esa sinceridad Asimismo es el Adviento Asimismo es este tiempo especial Preparar nuestro corazón Para la llegada del Emmanuel Preparar nuestro corazón Para la llegada del Dios con nosotros Y vivir ese tiempo de Navidad Pues llenos de alegría Con entusiasmo Pero con un sentimiento verdaderamente cristiano Cuando decimos un sentimiento verdaderamente cristiano Queremos decir de que también lo podemos vivir Desde la caridad Porque muchas veces Que remediamos a como decimos en el buen nicaragüense Decirnos cristianos De la boca para afuera Y nuestras acciones son lo contrario Cuando encontramos a alguien en la calle Con una necesidad Bien podemos demostrar ese cristianismo Y yo he dicho en charlas anteriores De que muchas veces le pedimos al Señor Que se nos presente en sueños Porque queremos verlo Porque queremos contemplar su rostro Y no nos damos cuenta Que el rostro de Dios Lo contemplamos diariamente En el prójimo Lo contemplamos en los demás Y por eso Una estrella Y evolución Que en Belén Jesús nació Por amor, el Señor, la salvación con el miedo. Angélica, las voces proclaman hoy su nombre. Rey de paz, salvador del mundo. Siendo Dios, sé que encarnó la humanidad, el rey. Sentado en su trono está, Jesús, el rey de majestad. Angélica, las voces proclaman hoy su nombre. Rey de paz, salvador del mundo. Santo, 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 Jesús, te enamoramos. Libre de paz, salvador del mundo. Venir y adoremos. Venir y adoremos. Venir y adoremos a Cristo el Señor. Venir y adoremos. Venir y adoremos a Cristo el Señor. Angélica, las voces proclaman hoy su nombre. Rey de paz, salvador del mundo. Rey de paz, salvador del mundo. Y por eso vuelvo y recalco lo siguiente. Como equipo, somos los primeros que debemos de estar preparados para vivir este tiempo del Adviento. La venida de Jesucristo nuestro Salvador. Sabemos que la Navidad es un tiempo, pues, muy bonito. Un tiempo en el que nos reunimos en familia. Un tiempo en el que compartimos en hermandad. Un tiempo en el que recordamos cosas buenas y cosas malas. Pero no nos podemos centrar solamente en lo negativo. Es verdad, es cierto. La vida nos regala cosas negativas. Pero de eso negativo yo creo que es muy importante quererle sacar algo positivo. Porque si nosotros vemos solamente la parte negativa, nos vamos a destruir nosotros mismos. Vamos a destruirnos en nuestro interior. Y es por eso que nosotros estamos llamados a dar a conocer este tiempo del Adviento. Y este tiempo, que ya lo dije en un inicio significa llegada, está organizado en torno a los cuatro domingos previos a la Navidad. Que luego se integran a esa gran celebración del nacimiento de Jesucristo nuestro Salvador. Y posteriormente la Epifanía. Los días del Adviento componen meramente un camino litúrgico y espiritual. Cuyo núcleo es la espera o cuyo centro es la espera de la llegada de Jesús, el Verbo Encarnado. El Adviento termina el 24 de diciembre. Y en este tiempo marcamos ese tiempo histórico que según las Sagradas Escrituras. La llegada de Jesucristo a nuestras vidas a través de la Santísima Virgen María. Y gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María. Y lo decimos porque María estaba en la plena libertad de haber dicho no al plan salvífico de Dios. Más sin embargo, María, una mujer viadosa y la primera cristiana, dice sí al plan salvífico de la humanidad, de la redención. Ahí empieza la historia de la salvación hasta llegar a la cruz y hasta llegar a la resurrección. En lo alto brilla una luz que da vida. Vengo a darle gloria. Vengo a darle gloria. Me alabaré. Es un nuevo día de perdón y alegría. Por su gracia viviré. Por su gracia viviré. Le adoraré. Vengo a postrarme ante el trono de mi Señor. A rendirle cada parte de lo que soy. Con mi canto adoraré. A Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré. Su nombre levantaré. Gloria en las alturas. A Jesús que me iluminas. A Jesús que me ilumina. La creación se inclina. A Jesús que me iluminas. A Jesús, Él es mi Rey. Con mi canto adoraré. Su nombre levantaré. Su nombre levantaré. Con mi canto adoraré. Le adoraré. A Jesús, Él es mi Rey. Mi corazón entregaré. Su nombre levantaré. Aleluya, gloria al Cordero Aleluya, gloria al Dios eterno Aleluya, gloria al Cordero Aleluya, gloria al Dios eterno Aleluya, gloria al Cordero Aleluya, gloria al Dios eterno Aleluya, gloria al Cordero Con mi canto adoraré a Jesús Jesús es mi Rey, mi corazón le entregaré, su nombre levantaré, su nombre levantaré. Jesús es mi Rey, mi corazón le entregaré, su nombre levantaré. Y este color simboliza la austeridad y evoca un sentido o un sentimiento de penitencia, un sentimiento de recogimiento, era lo que decíamos al inicio. Es ese tiempo de preparación en el que nos preparamos nosotros como cristianos para recibir limpiamente a el Salvador, a el Señor nuestro Dios. Y se usa porque también ayuda a los fieles, a la asamblea, a que sean conscientes de la necesidad de la conversión, de estar preparados y de que hay que avivar los corazones ante la inminente llegada de Jesús el Salvador. Las lecturas bíblicas, por ejemplo, durante el Adviento, están tomadas sobre todo del profeta Isaías, pero también de otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento, todas en referencia a la llegada del Mesías, a la llegada del Salvador. El profeta Isaías, San Juan Bautista y María de Nazaret son presentados por la Iglesia como los grandes modelos a seguir para estar debidamente preparados a recibir al Emmanuel. Este tiempo del Adviento está dividido en dos partes. La primera parte, desde el domingo, el primer domingo de Adviento, hasta el 17 de diciembre. Esta etapa tiene marcado carácter escatológico de cara a la segunda venida, es decir, a la venida del Señor al final de los tiempos. De eso nos hablarán las lecturas en esa primera etapa. Nos hablarán de una venida, pero es de la venida del final de los tiempos. La segunda parte, desde el domingo 18 de diciembre, cuarto domingo de Adviento, hasta llegar al 24 de diciembre, y a estos días se le denomina la Semana Santa de Navidad. Como último tramo previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia intensifica la preparación de los corazones orientándose a la meditación del misterio de la encarnación. Es decir, a la inrupción de la segunda persona de la Santísima Trinidad en la historia de la Navidad. Son fechas importantísimas en las que, como pueblo cristiano, como servidores de la Iglesia, como servidores de este templo de manera especial y de la Iglesia universal, son tiempos muy bonitos, porque también, como dije, nos hablan del final de los tiempos. Yo escucho decir muchas veces, y lo digo pues con todo respeto, muchas religiones que se han atrevido a dar hasta fecha del juicio final del fin del mundo. Y es algo que ni el mismo Señor lo sabe. Cuando digo Señor me refiero a Dios Hijo. Y ni siquiera los ángeles lo saben. Y es por eso que no nos podemos atrever a decir una fecha en específico. Lo que nos queda como cristianos pues simplemente será nada más estar preparados, porque en algún momento también llega el final de nuestra vida. Y nos tocará dar cuentas ante Dios. Sabemos que es difícil, porque es una etapa muy difícil, pero no imposible. No imposible porque con Dios todo es posible. Debemos de tenerlo siempre en el corazón para poder vivir este tiempo importantísimo dentro de la Iglesia. La Virgen sueña camino, está a la espera. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Los que sueñan y esperan la buena nueva, abran las puertas al niño, que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año, el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén, llama a las puertas, pregunta en las posadas y no hay respuesta. Los que sueñan y esperan la buena nueva, la buena nueva, abran las puertas al niño, que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. La tarde ya lo sospecha, está alerta. El sol le dice a la luna, que no se duerma. A la ciudad de Belén, vendrá una estrella, vendrá con todo el que quiera cruzar fronteras. Los que sueñan y esperan la buena nueva, los que sueñan y esperan la buena nueva, abran las puertas al niño, que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está. Lo importante dentro de este tiempo del Adviento es la corona de Adviento. La corona de Adviento, el Adviento es esta etapa litúrgica de la preparación. Pero muchas veces vemos que en el altar está la corona de Adviento, pero no sabemos el significado. Pues vamos a ir discerniendo el significado. Por ejemplo, la forma circular, la forma circular es el principio y el fin. Ese círculo nos muestra que nuestro amor a Dios y al prójimo no debe de terminar jamás. Esa forma circular, si vemos, tampoco tiene un final. Las ramas verdes también es el color de la esperanza, el color de la esperanza y el color de la vida. Dios quiere que esperemos de su gracia el perdón de los pecados y la gloria eterna para nuestras almas. ¿Qué significa las cuatro velas? La corona del Adviento tiene tres velas moradas y una rosada. Estas representan los cuatro domingos de los que se compone el tiempo del Adviento. Las tres primeras de color morado se encienden el primer, segundo y cuarto domingo del Adviento, mientras que la rosada se enciende el tercer domingo del Adviento, conocido como el domingo de la alegría. Y por supuesto, la luz significa, ya nosotros lo sabemos, Cristo vivo, Cristo resucitado. Y Dios fue dando poco a poco esa esperanza de salvación en nuestra vida que iluminó todo el universo. Y con estas velas de la corona representamos eso mismo. Y así con los siglos se han ido iluminando con cada vez más cercana la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo, las tinieblas con cada vela que nosotros encendemos. Hay algunos países que tienen la tradición también de poner manzanas, manzanas rojas que adornan la corona. Se colocan frutos para adornar esta corona, ¿verdad? Y nos recuerdan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado a el mundo. Y que también nos recuerda esa promesa que Dios nos hace de la salvación universal. En este tiempo del Adviento que estamos próximos a vivir, pues depende de nosotros vivirlo con cristianismo auténtico. De usted y de mí depende de que este tiempo del Adviento sea verdaderamente ese tiempo de preparación en nuestra vida. Así pues que damos gracias a Dios por todo lo bueno que nos regala y que este tiempo del Adviento nos sirva de manera especial para nosotros y para llegar a los demás. Para llegar a quienes nos están viendo sirviendo en el altar y que ese servicio y ese testimonio pues sea verdadero en nuestra vida. Alabado sea Jesucristo ahora y para siempre. oh Virgen de Concepción, mi madre querida de Dios Entre las bellas criaturas la escogida fuiste vos Eres más linda que el sol, más blanca que la azucena Más brillante que la luna y de gracia toda llena Tu Virgen de Concepción, Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas la escogida fuiste vos Tu primer nombre es María, Santísima es el segundo De Concepción es tercero y abogada de este mundo Tu Virgen de Concepción, Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas la escogida fuiste vos Os tenéis dulce, Señora, un remedio muy adecuado Para libertar al hombre del rigor y del pecado O Virgen de Concepción, Madre querida de Dios Entre las bellas criaturas la escogida fuiste vos Entre las bellas criaturas la escogida fuiste vos ¿Has escuchado tu programa? Platiquemos un rato con Michael Zavallos Te esperamos en la próxima edición de nuestro programa Transmitido por esta misma plataforma digital y frecuencia radial Un solo señor, un solo señor Una sola fe, un solo Dios y Padre Llamados a guardar la unidad